Construcción de salones de usos múltiples Continuamos construyendo salones de usos múltiples en Chilecito para que las familias y vecinos cuenten con un espacio común donde discutir los problemas, organizar actividades culturales y recreativas para el beneficio de todos. Calidad de vida para todos los riojanos, gobierno del pueblo de La Rioja.